¿Qué es la política? En 2025 va a haber elecciones. Cuentan los que frecuentan, los que los siguen, los que por ahí tienen mayor contacto con el presidente de la nación que cuando el presidente de la nación está en una reunión y empieza a aparecer la discusión política, el presidente prácticamente deja de mirar, se levanta y se va. Tal vez por eso es que le ha encomendado directamente a su hermana, el jefe, que empiece a acomodar lo que es la política partidaria de la libertad de avance que el 25 de octubre va a tener lugar específicamente aquí en Tucumán. Pero al presidente de la nación cuando se habla de política mira para otro lado. Sin embargo, sin embargo empieza el juego de lo que él le llama la casta y lo que a él le parece que no corresponde. Y así, ayer cuando vino Patricia Bullrich, la ministra de seguridad de la nación, sin ninguna duda hizo lo que tenía que hacer, fue a la nueva cárcel, puso la cara con el gobernador Jaldo, hizo todo lo institucional. Pero también estuvo la cuestión política porque la vida política nos va a empezar a invadir como nunca en función de los comicios. ¿Y de qué conversaron cuando estuvieron juntos en la combi que los trasladó hasta la cárcel a Patricia Bullrich, a Alisandro Catalán, al viceministro de la jefatura de gabinete, al viceministro del interior? ¿De qué hablaron? De política, de las elecciones. Patricia Bullrich llegó a decirle a Jaldo que en principio no va a haber paso. Y el gobernador Jaldo le dijo, y en principio no va a haber reforma de la constitución. No están dadas las condiciones. La sociedad no va a soportar una reforma de la constitución. Lo que sí puede haber, lo que sí puede haber, es que se limiten los acoples. Que definitivamente tenga acotada la vida de los acoples a la mínima expresión, a la mínima expresión que tolere el peronismo. Y tal vez, y tal vez ahí haya estado o tenga que ver el vínculo de la reunión que hubo para debatir sobre las reformas políticas que se van a hacer en Tucumán y que se desarrolló en la legislatura por iniciativa del presidente de la legislatura, Acevedo. Y la verdad es que ahí no pasó nada. Y ahí no pasó nada porque la interna que hay entre los jaldistas y los acevedistas, no pudieron llegar a un criterio, a una idea. En algún momento gente del peronismo dijo, pero estamos reunidos acá, ¿para qué? Para discutir un proyecto que no tenemos. Solo están los proyectos de algunos legisladores que cuando Jaldo no estuvo en la provincia, presentaron un proyecto que le respondían al posicionamiento de Acevedo. Y están los proyectos de la oposición y de lo del oficialismo, lo de ayer. Lo de ayer fue simplemente una puesta en escena. Porque todavía la legislatura, a pesar de que el primero de marzo se puso en marcha la posibilidad de hacer reformas políticas, todavía la dirigencia política no ha tomado la decisión de modificar algo. Y Patricia Bullrich vivió exactamente lo mismo cuando estuvo ayer en el Hotel Sheraton, cuando tuvo la reunión política. ¿Quiénes estuvieron ahí? Y estuvieron el legislador Bussi. ¿Se acuerdan de Bussi? Bussi fue el primero que tomó el guante de la candidatura y de la política mileísta. Bueno, ahí estuvo Bussi. Estuvieron los radicales. Estuvo Campero, que en realidad... No, perdón. Estuvo el sector que respalda a Campero, con el legislador Curel, con los intendentes Molinuevo, con el ex intendente Salazar, con Maquiarola de Yerbabuena. Estuvo el sector de Macome, con la Libertad Avanza. También estuvo sorprendentemente la senadora Ávila, por el partido de Alfaro, que la semana pasada estuvo reunido con Jaldo. Pero bueno, la senadora Ávila dice, no, 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 yo estuve acompañándola a Patricia Bullrich. Bueno, la verdad es que la reunión no fructificó. Y no fructificó porque no está claro cuál es el criterio de unidad. El criterio de unidad es simplemente, estoy en contra del generismo, pero no tengo la posibilidad de armar un proyecto. No tengo la posibilidad de que haya algo que nos una. Y en eso fue muy claro el propio Bussi, que lo planteó. ¿Cuál va a ser el proyecto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Va a haber internas o no va a haber internas? Y Bussi tiene lo que siempre tiene, una cantidad de votos importantes, que son más de 50.000, que son más de 60.000 votos, que terminan siendo importantes y decisorios en muchas de esas votaciones. Y ayer, y ayer no le dijeron nada. De la reunión política en la que estuvo Patricia Bullrich, salieron todos con los gestos adustos, con la cara de que para generar una unidad va a pasar mucho tiempo. Y el que no salió fue la gente de Creo, porque no fue, porque dijeron ausente con aviso. Y el PJ, el PJ ya va armando el acto para el 17 de octubre. Una reunión, una reunión donde también las dos caras que ha tenido hasta ahora el gobernador va a tener que ir fijándola, armándola, precisando más, defendiendo más esa actitud en defensa del PJ, porque ya se vienen las elecciones de 2025 y ya están en juego.